Y en este viernes helado tenemos el gusto de recibir en la vuelta completa a Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Diputado Hugo Yasky. ¿Cómo le va, Yasky? Buenas tardes. Víctor Mastrangelo y Andrea Recupero los saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Sabemos que ha estado muy ocupado, tuvo muchas reuniones. Pero venimos en los últimos días haciendo como un recorrido por el Espinel con algunos dirigentes importantes y por eso lo estamos convocando para que nos cuente cuál es su percepción, cuál es su mirada acerca de los reclamos que han dejado las organizaciones piqueteras o las organizaciones sociales, como prefiera usted llamarlas, en los últimos días con respecto a la agenda de los gremios o la agenda sindical. Creo que el reclamo que están planteando, en definitiva, es un reclamo justo. Creo que la lucha tiene que ser para que en nuestro país volvamos a tener trabajo con derechos, con convenio colectivo, con salario digno. Bueno, hoy tenemos dos realidades que nos tienen que preocupar, asalariados con ingresos que están por debajo de la línea de la pobreza. Esto es muy grave porque no son desocupados. Es gente que tiene un trabajo pero que con ese salario no llega a la canasta básica. Y por el otro lado, la situación que expresan los movimientos piqueteros, básicamente, es la existencia de una enorme masa de desocupados, hombres y mujeres, que o tienen changas o sobreviven en lo que se llama la economía popular o directamente son desempleados y que por supuesto constituyen ese sector que es el que muchas veces ya no está por debajo de la línea de la pobreza, sino muchas veces, todos los días, tratando de no estar en la indigencia. De hecho, Jackie... Creo que es la realidad que hay que transformar. De esto, una de las primeras voces que escuchamos con mucha claridad y contundencia fue la de Cristina Fernández, ¿verdad? Diciendo que estamos ante un escenario donde los trabajadores, los asalariados, están al borde de la línea de pobreza, ¿verdad? Es una situación que no se había registrado en Argentina desde hace mucho tiempo. Sí, y que se agrava por el permanente aumento de los precios de los alimentos, porque la reapertura de paritarias resuelve parcialmente el problema de una parte. Digo parcialmente porque igual, aunque se logren paritarias en algunos casos con números que significan recuperar posiciones ante la inflación, siempre se llega tarde. Siempre la recuperación es en un orden de prioridad en el que primero aumenta el precio del alimento, después se va recuperando. Pero lo más preocupante es el sector, y estamos hablando de millones de personas que no tienen la posibilidad de la paritaria. Y creo que en ese sentido, lo que plantea Cristina Kirchner tiene una salida que fue la que se intentó en la época de Néstor, que es, por un lado, endurecer las posiciones frente a los formadores de precios. Sí. Claramente aquí hay una actitud de, yo diría, de dejar hacer o de apelar a las palabras, apelar a los llamamientos, esperar que en algún momento los empresarios entren en razones, y ya lo vimos a los empresarios en esa risa que sonó como más bien una burla al pueblo argentino de este personaje, el CEO o el dueño de la anónima diciendo... Federico Brown. Sí, exactamente, y que decía, el tema de la inflación lo resolvemos remarcando todos los días. Ahí se reunía el sector más poderoso, el empresariado argentino, y bueno, un coro de risas acompañó esa afirmación. Frente a eso, creo que está claro que se necesita una actitud de firmeza del gobierno, acompañada también de la decisión de sostener con mayor firmeza que ahora, no dejándolo en manos de las paritarias, sino estableciendo la recuperación del salario en tiempos más cortos y con mayor circunstancia. Con una suma fija, por ejemplo, ya aquí. Como sería, por ejemplo, a través de la suma fija que venimos reclamando y que se demostró también en un momento de mucha crisis social, que era cuando estábamos saliendo del estallido, se demostró que por ese camino la recuperación favorece más a los que están abajo y los tiempos de la recuperación se acortan porque no hay que discutir paritaria por paritaria como quieren los empresarios. Yasky, Pablo Moyano dijo el otro día, acá en la vuelta completa, que era necesario, según su opinión, movilizar a también, movilizar a los trabajadores para defender el salario. ¿Usted coincide con esa posición de Moyano? Yo coincido, yo creo que es necesario movilizar a los trabajadores para definir un programa que sea un programa que exprese la realidad de todos los asalariados, no solamente los que tienen paritaria. Un programa donde también esté el tema de la deuda externa, donde el movimiento obrero salga a decir decididamente y claramente que apoyamos la decisión de que paguen la deuda a los que la fugaran. Un programa que incluya la decisión de apoyar el impuesto a la renta extraordinaria. Un programa que plantea la necesidad de definir iniciativas como la reducción de la jornada laboral para generar la posibilidad de mayor cantidad de puestos de empleo. Me parece que hay, que no podemos salir a movilizar mirando un solo punto de la realidad, porque si no controlamos los precios, si no se genera una empresa pública que pueda competir con los grandes monopolios en la formación de precios, si no se abre y se penetran los balances de las empresas, si no se discute quién paga la deuda, vamos a estar mordiéndonos la cola siempre en el mismo lugar, por más que hagamos una movilización de trabajadores. Hace falta un programa claro y, por supuesto, eso después tiene que estar traccionado por la movilización y la presencia de los trabajadores en la casa. ¿Y usted cree, Yasky, que lo que se identifica, vamos a nombrarlos así para hablar claramente a quien estamos refiriendo, que el sector de lo que se conoce como los gordos de la CGT estarían dispuestos a acompañar un programa como el que usted ha planteado? Yo creo que, bueno, ese problema lo tiene Pablo Moyano, porque convive con ellos en la CGT. Yo, desde afuera, creo que no. Creo que ellos hacen un seguidismo, son como una especie de furgón de cola de las definiciones que toma la UIA, básicamente. Lo hemos visto. Lo hemos visto cuando aceptaron o acordaron, supongamos que acordaron, que la salida para la recuperación de los salarios hace dos meses era la reapertura de paritaria y se demostró que no era la salida. Era, en todo caso, lo que le quedaba más cómodo a los empresarios. Creo que no. Que hay sectores de la CGT, como el de Pablo Moyano, la corriente sindical federal, con los que sí vamos a poder avanzar y acordar con esto, y que hay otros sectores de la CGT que no quieren meterse en eso porque, en última instancia, no quieren disputar con el poder real de este país, que son los dueños del poder económico y financiero. O sea, muchos de los empresarios con los que ellos se llevan demasiado bien. Bueno, ayer tuvimos ocasión, Yasky, de conversar también con Jorge Sola, que es el secretario de Prensa y Comunicación de la CGT, ¿verdad? Hoy estuve con él en un acto donde se repartieron viviendas para trabajadores de gremios de la CGT y de la CTA. Sí. Con el ministro Ferrares. Él nos decía que, nos dijo, bueno, que con la protesta Sola no alcanza, que son necesarias otras cosas en este momento para salir de esta crisis, que ellos piensan que hay que tener al gobierno como socio estratégico. Y esto lo retomo porque, para que usted nos diga, ¿no?, cómo se ve desde el lugar que usted, bueno, usted doble, ¿no?, como dirigente sindical y por otro lado como diputado. El momento de la protesta o de la movilización en esta situación o en este contexto donde el gobierno está atravesando también una crisis interna de la que parece estar saliendo lentamente, si puede servir para darle fuerza al presidente, al ejecutivo, para que avance con estas cosas que usted dice, ¿no?, una suma fija hay que resolverla por decreto, ¿verdad?, por ejemplo. O sería interpretada como una protesta. De hecho, las organizaciones sociales están pidiendo y un sector de la izquierda paro y movilización. Sí, no, pero paro y movilización, la verdad, si vos no tenés claro para qué haces paro y movilización, si vos podés correr el riesgo de que el paro y la movilización le sirva a la derecha para seguir creando la turbulencia que ellos necesitan para volver a ser gobierno. cuando te están diciendo, porque ya no lo ocultan, están diciendo, vamos a venir a terminar con los planes sociales, vamos a terminar con el Ministerio de Educación, vamos a terminar con los derechos laborales porque vamos a hacer las reformas, vamos a privatizar la jubilación y además vamos a reprimir al primero que quiera oponerse a esto. Si uno tiene frente a eso, está claro que lo que dice Sola tiene un sentido. Nosotros tenemos que discutir bien para qué vamos a mover la fuerza que representamos. No vaya a ser cosa de que le estemos haciendo el juego a los sectores de la derecha que necesitan más turbulencia, que necesitan más desgaste del gobierno, que necesitan sembrar mayor descontento en los sectores populares y fundamentalmente que quieren caminar sobre los escombros de lo que quede de la Argentina porque ellos saben que es la única manera que tienen de volver y quieren volver para hacer todo ese desastre que yo mencionaba antes. Entonces uno no puede ser un alma ingenua que piense que solamente movilizando sin saber por qué ni para qué ni a favor de quién ni ayudando a qué interese se arregla todo con movilizar. No es así. Es más, estamos discutiendo con muchos sectores de la izquierda que por ejemplo no tienen voluntad de acompañar qué sé yo, el proyecto para que paguen la ley los que la fugaron. Entonces hay que ir a una discusión de fondo porque no basta con gritar paro y movilización para decir que se está jugando a favor de los sectores populares. Hugo, le cambio de tema porque lo recibimos hoy cuando cuando estábamos iniciando el contacto con usted con los audios de la participación en el discurso de Alberto Fernández en la cumbre de las Américas. ¿Qué le parecieron las palabras del presidente? La verdad me parecieron muy buenos. Me pareció muy bueno que el presidente levante una bandera y hace una voz para denunciar el bloqueo contra Cuba, contra Venezuela, para decir que en el mapa no estaban las Malvinas, para señalar que no somos la periferia o el patio trasero de Estados Unidos y Norteamérica me parece que eso es muy bueno. Yo veo la reacción porque me dediqué a buscar las declaraciones de los periodistas que representan a los medios estremónicos, es decir, al poder fáctico en la Argentina, a la clase dominante y están indignados. Todo lo que para eso es motivo de indignación para mí es motivo de orgullo. Ya aquí, última, le prometo. usted estuvo esta semana, no, la semana pasada junto con otros dirigentes y también representantes del sector empresario en una reunión con el nuevo secretario de Comercio, ¿verdad? con Hank. Sí. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué pudieron hablar con el flamante funcionario acerca del ritmo que están tomando los precios, la escalada inflacionaria, las expectativas que tienen ustedes, ¿verdad? sobre su labor al frente de esta secretaría. Y la verdad que fue una reunión, era la, yo ahí lo conocí a Hank, fue una reunión que se hizo en un tono áspero, descarnado, porque tanto los empresarios como los trabajadores aportamos datos de la realidad que son realmente preocupantes. en algún momento tensa, porque, bueno, el nivel de la demanda y el tono en que se plantearon hicieron que esa reunión fuera tensa, pero para extraer algo positivo te diría que Hank tomó el compromiso de intentar profundizar políticas que venimos reclamando nosotros y que tienen que ver con que la participación del gobierno en esta disputa no sea simplemente la de mirar como si fuera una especie de testigo de lo que los empresarios todos los días están haciendo que es remarcar precio y poner al pueblo en una situación cada vez de mayor dificultad. Creo que este periodismo dijo que él se ponía se ponía a trabajar y que iba a volver a convocarnos y bueno, estamos expectantes. Claro, bueno, justo ante ayer, ¿verdad? fue, Víctor, que anunció el aumento de precios de la carne. Exacto, de la carne y de los precios cuidados un 2,2%. Así arrancó. La carne más, de la carne promedio casi 6,5%. Sí, sí, por supuesto, conozco eso, pero también sé que enfrentar a los monopolios de la Argentina no es una cosa que la vaya a resolver Hank en una semana. Espero que empecemos a ver señales, así como tuvimos un discurso que señala un rumbo, espero que después hacia el interior del país, el rumbo de las cosas se enderece en el mismo sentido. Bueno, Yasky, la verdad que ha sido muy amable, me quedo pensando en esto de la suma fija, ¿verdad? ¿Qué tan importante sería, ¿está en la agenda del gobierno aún esta propuesta que ustedes están, algunos de ustedes están acercando? Yo creo que hay, por lo menos en sectores del gobierno y en sectores que están vinculados a las legislaturas, es decir, al Congreso de la Nación, diputados, senadores, mucha convicción acerca de esta necesidad. Bien. Bueno, que tengan lindo fin de semana y gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.